bueno esta es una pequeña presentación del arco de nicolás de los santos es un sagitario color madera madera oscura y le falta garnizar pero ahora como estamos haciendo las pruebas de tiro eso no importa en realidad esto es un pequeño vídeo para que lo vaya viendo antes que le llegue es un arco desarmable es medio terco para salir es un arco que es de largo una flecha o sea es muy práctico para llevarlo la verdad que es un arco lindo para todo el tema de ah me voy de camping quiero llevar un arco desarmable empuñadura corta tira sobre la mano no es center shot es un side shot está como los longbow los arcos ingleses tira de costado y tira muy lindo y es siempre posa flechas por el hecho de que el reposo flechas tendría que salir para arriba y no iba a durar nada entonces es un arco lindo me gusta aquí esta es la cuerda de prueba no es la oficial es para ver cómo queda como tira en base a eso hacemos la otra el encordado entre las piernas no sé si se ve entero de la línea que es una línea preciosa es un arco de cincuenta y cincuenta y cinco libras vamos a tener unos tiros a ver cómo como salen las flechas como penetran allá bueno flecha madera flecha madera punta de metal otra madera punta de metal flechas de juan ya estamos a ocho metros vamos un poquito pasados la mitad del terreno así que son ocho metros ocho metros clavados flecha de aluminio las derivas perfecto yo tiré de este lado así clavan las flechas 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 clavan las